Agua, protector y campana. Bien, mis amigos, este fin de semana hubo boxeo para todos los gustos, boxeo para todas las edades, incluyendo desde el pasado miércoles, cuando el venezolano Roger Gutiérrez no pudo vencer a el pugil yorgiano Otar Eranojian, en un combate francamente decepcionante para el venezolano. Y la decepción comenzó desde el mismo momento que al venezolano le tocó hacer el peso. De verdad, yo particularmente desconocía que Roger Gutiérrez tenía problemas con la báscula. Pero lo peor de todo, porque un combate se puede ganar y se puede perder. Es un combate. Pero lo peor de todo fue que el final fue realmente un final que no debe repetirse en el boxeo. Porque en las condiciones en las que estaba Roger, la esquina debió haber parado el combate. Y no establecer una reclamación, como fue lo que todo el mundo dedujo, al final de la pelea, por una confusión de si se había acabado el round o el combate había concluido. En las condiciones en las que estaba Roger, la cara de Roger, el estado físico de Roger era realmente difícil, imposible de comenzar a pelear. Eso que están oyendo ustedes allí son unas aves porque estamos en el club Monteclaro Country Club en el sureste de Caracas. La salida de Caracas rumbo hacia la zona central del país, los valles del Tuy, los estados Aragua y Carabobo. Bueno, lamentable esta situación de Roger Gutiérrez, que lo aloja de una importante posibilidad que le brindó la Asociación Mundial de Boxeo porque este combate era eliminatorio. En esa misma cartelera presentada por la empresa Provox TV combatió al venezolano Cristian Baez, un gran peleador, de verdad. Este muchacho yo creo que lo que merece, lo que necesita es apoyo. Iba dominando su combate con claridad frente a Petro Sananyan y un golpe de esos que ocurren en el boxeo terminó sacándolo de circulación. Me da la impresión de que el venezolano Cristian Baez necesita un apoyo en los Estados Unidos, necesita mayor atención porque, bueno, lamentablemente hay un grupo de peleadores venezolanos que andan por allí en los Estados Unidos, no tienen manager y sin lugar a dudas la situación se les complica. Vamos a estar pendientes, yo estoy por hacer un trabajo sobre la situación de los peleadores venezolanos en el exterior, algunos en situación realmente complicada. Otros no, como el caso de Egli Mosqueda que tiene su manager, el caso de Angelino Córdoba. Pero hay otros que sí, nosotros estamos por conversar también con el pugilista Carlos Mujica, quien ha tenido una muy buena actuación en Estados Unidos a pesar de su último combate donde no pudo vencer al pugilo Quinn. Pues bien, las cosas se trasladaron luego a Londres donde reaparecía el pugilista Anthony Joshua. Un combate que sobrevenido frente a Robert Elenius porque Dillian White por tercera vez da positivo. Poco que comentar, mis amigos, sobre este combate irresoluto, monótono. De verdad da la impresión de que la era de Anthony Joshua está pasando si no pasó ya. Elenius venía de combatir la semana anterior y de verdad que se ve demasiado cuidadoso, demasiado conservador al pugilista británico Anthony Joshua. La empresa Mushroom Boxing sigue apostando por él. Pero de verdad, mis amigos, en esa condición, en esa circunstancia, es muy difícil que Joshua pueda vencer a Deontay Wilder como se está diciendo que va a ser su próxima pelea. Es difícil que pueda vencer a Tyson Fury. Es muy difícil realmente frente al chino Silenzan. En fin, hay una cantidad de interrogantes que deja esta pelea de Anthony Joshua que finalmente la terminó resolviendo por knockout. Pero se espera mucho más, o se esperaba mucho más de Anthony Joshua. Lo que sí fue realmente sorprendente es el Pundo Norte, Derek Chisora, quien venció ayer al Washington y por lo menos le da un nuevo respiro, una nueva oportunidad a su carrera, porque él prácticamente, Chisora, a los 39 años, es un probador, un probador del peso completo. Pues bien, el otro comentario, mis amigos, importante que tenemos que hacer es con relación a la pelea del venezolano Gabriel Maestre. Llevó a la escuelita a Trevon Marshall. Victoria merecida para el pugilista venezolano. Gabriel Maestre, desde que vive en Las Vegas, mis amigos, ha cambiado totalmente en las manos de Ismael Salas. Él tiene que apurarse, tiene 37 años. No está golpeado, tiene siete peleas en el boxeo profesional. Pero lo demostrado frente a Marshall indica que está viviendo un gran momento. El venezolano no salió de favorito. En las apuestas estaba por debajo 8 a 1 frente a este muchacho que es de la casa. Trevor Marshall, lo tienen por bueno, venía de vencer a Justin Deloach y se pensaba que aquí también iba a acabar con el venezolano. Con poder, con precisión, Gabriel Maestre pudo resolver esta pelea. Ojalá vengan nuevos compromisos para el peleador venezolano porque lo merece a sus 37 años. Él tiene una gran experiencia, dos Juegos Olímpicos. Fue campeón panamericano en Toronto en el año 2012. Campeón panamericano, venciendo a su archirrival del boxeo aficionado, Roniel Iglesias. Y bajo la figura de Ismael Salas ha cambiado muchísimo, de verdad, Gabriel Maestre. Sumado a esto, su experiencia, su calidad y su poder. Dos claves para esta victoria. Poder y experiencia. Así que excelente esta noticia y que de cualquier manera limpia el historial dejado el pasado miércoles con dos derrotas. Una lamentable, la de Cristian Báez, y la otra con muchas cosas que analizar, la de Roger Gutiérrez. Luego, mis amigos, me perdonan el término. Luego, mis amigos, nos tocó presenciar en esa misma cartelera en Maryland, donde peleó Maestre, el combate que le permitió al boricua Emanuel Manny Rodríguez conquistar de nuevo su faja del peso gallo. Cinco años después, recuerden que él perdió esa faja perdiendo por knockout frente a Nahoya Hinoe en una de las eliminatorias de la World Boxing Super Series. Pues bien, le tocó el sortitulo que dejó vacante Nahoya Hinoe, le tocó una eliminatoria, afortunadamente, al pugil puertorriqueño y fue muy superior frente a Melvin López, un boxeador nicaragüense con mucho punto honor, pero muy carente de técnica, muy carente de nivel para enfrentar a un hombre de estas características como Emanuel Manny Rodríguez, que incluso peleó con un hematoma, un escandaloso hematoma en la cara. Dice que nunca le afectó la visión, pero bueno, todo un veterano. Lo cierto del caso es que con esta victoria Puerto Rico suma cinco campeones mundiales, un gran momento, Collazo, está Bomba, está Subriel Matías, está Amanda Serrano y ahora de nuevo Emanuel Manny Rodríguez, campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la 118 libras. Y finalmente, mis amigos, la gran pelea, Valdés Navarrete se impuso, mis amigos, la fuerza, se impuso la determinación que tuvo Navarrete. Navarrete no desenfocó en ningún momento, a pesar de que Valdés es más rápido, más técnico, no lo dejó entrar. Aprovechó su habilidad, su tamaño, su alcance de brazos para mantener fuera de circulación a Oscar Valdés. Valdés lo intentó, trató de cortar la distancia, pero fue el riesgo que corrió, también con un hematoma en su rostro, que curiosamente no ameritó la intervención del médico de la Comisión de Arizona, cosa totalmente cuestionable, cosa totalmente censurable. Al final, la victoria merecida para Navarrete. Hubo rounds muy parejos. Navarrete, como dije, no se desenfocó. Valdés, más técnico, más rápido, pero no pudo. Así es que se definen los combates, mis amigos, mediante una estrategia. Al final, lo cierto del caso es que aquí no va a haber una segunda pelea, no lo manifestó Navarrete y mucho menos Valdés, a pesar de que estaban en el ring como invitados especiales, los grandes protagonistas de aquellas sagas entre mexicanos, Erick Morales y Marco Antonio Barrera. Esto ha sido, mis amigos, lo que ocurrió en estos días, un fin de semana boxístico que comenzó desde el día miércoles con estos comentarios que hicimos. Yo soy Jairo Cuba y te invito para que visites mi página web boxeoplus.com Le des like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. El boxeo más vivo y más vigente que nunca.